¡Ven! 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 ¡Adiós por siempre mi amigo del alma! ¡A mi tristeza y alergias compartido! Cuántos recuerdos que nunca se olvidarán Pero ya Dios te ha llamado al infinito Queda un vacío donde estaba tu amistad Cuando ahora mi alma y mi guitarra están de lujo Y mi tonada me lo guían de dolor Hay un salido que me ha puesto es poco En la otra vida nos veremos ante Dios Pero Dios te llamó Para que la historia te dejara Y en el cielo estás hoy Ale por siempre mi amigo del alma Pero Dios te llamó Para que la historia te dejara Y en el cielo estás hoy Ale por siempre mi amigo del alma